Me fallé, discúlpame, ya que soy igual, también, ya vine ahí buscando, jugando, pero yo, yo no te olvido. Y aunque pasen mil años, y mi mente quede en blanco, aunque no te olvides, pa' que no te olvides, de la noche yo lloro, cada vez que miro tu retrato. Música Pues yo no sé cómo hacer, si mi corazón se muere de frío, si no siente tu calor, si no siente la ilusión, no estás conmigo. Anoche me acordó a mí este amor Que yo no era para ti Me haré tan mucho sin ti Es que tú sabes que mi mundo no es igual al tuyo Te lo digo, baby, con orgullo Que tú no soy un gran desintimiliento Porque sé de lo que yo siento Es que tú sabes que mi mundo no es igual al tuyo Te lo digo, baby, con orgullo Te lo digo, baby, con orgullo Te lo digo, baby, con orgullo